La meningitis es una enfermedad grave, son las capas que cubren al cerebro, cuando hay una infección de ellas, la infección pasa luego al cerebro y ocasiona problemas muy graves y no es raro que ocasionen la muerte. Conocemos por ejemplo la meningitis por streptococoneumonia, por neumococo, después de una neumonía o una infección respiratoria, pero generalmente en las meningitis podemos aislar cuál es el agente patógeno. Cuando no se logra aislar el agente patógeno ante un cuadro clínico de meningitis, mucho dolor de cabeza, mucha rigidez del cuello, entonces hablamos de lo que se llama una meningitis aséptica. Y sabemos por trascendidos que en los últimos meses ha habido muchos casos de meningitis aséptica en la ciudad de Durango, México, particularmente en mujeres, creo que hay un varón afectado también, pero particularmente en mujeres que se atendieron de cesárea o de un procedimiento ginecológico en un hospital particularmente y uno o dos más hospitales privados exclusivamente en Ciudad de Durango, que después del procedimiento de anestesia por función en la región lumbar, desarrollaron paulatinamente una meningitis. Sabemos también que ya para estas fechas, a través de coordinaciones que se hicieron de Durango con el Instituto Nacional de Nutrición, los Institutos Nacionales de Salud y el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, ya tienen un diagnóstico, ya se sabe que no es propiamente una meningitis aséptica, sino que han encontrado el hongo, creo que al menos en dos mujeres, ya identificado, y que por asociación epidemiológica se puede decir que las demás muy probablemente padezcan de lo mismo. Eso ya es mucha ventaja, porque ya se sabe entonces qué hay que hacer por grave que sea el problema, porque el problema, no lo dudemos, es un problema serio. Hay decenas de mujeres afectadas y ya han fallecido algunas por desgracia. Este va a ser un procedimiento, o perdón, un tiempo difícil para todos, para los pacientes, para las autoridades, en Durango, para el personal de salud. Esto va a ser un verdadero maratón, porque el tratamiento va a necesitarse de meses. Y a mí me gustaría dar un ejemplo, o ejemplificar aquí mejor, decirlo así. ¿Cómo es la anestesia? Para que entendamos qué es lo que pasó. Recuerden que las vértebras dejan en el centro un hueco, que cuando pones una vértebra sobre la otra, pues se forman un canal, lo que se llama el canal espinal o el canal medular, donde baja la médula espinal, que viene del cerebro, y de ahí los nervios, que nos van a dar la motricidad y la sensibilidad a todo el cuerpo. Aquí vemos, por ejemplo, la región lumbar, la región de abajo de la espalda, las vértebras como si hubiéramos cortado a lo largo, la L2, L3, lumbar 4, lumbar 5, acá está el sacro, y dejan este canal, donde baja, decíamos, la médula y los nervios. Están cubiertos por una meninge muy gruesa, que se llama la dura madre. Las vértebras tienen estos picos o apófisis, que es lo que se siente en la espalda. Ahora, el anestesiólogo, cuando va a hacer esta anestesia, perfora con una aguja entre las apófisis del espacio que dejan las vértebras y entra con la aguja hasta este espacio del líquido céfalo requiere. El líquido que baña la cabeza desde abajo hasta el cerebro. Y deposita allí un anestésico pesado. ¿Qué quiere decir pesado? Que tiene un peso específico mayor que el líquido de la cabeza y evita que el anestésico se vaya a la cabeza y anestesia básicamente la parte de abajo, de la cintura para abajo. Y es muy conveniente para procedimientos, por ejemplo, como cesáreas, cirugías de hemorroides, cirugías que van a ser relativamente rápidas. Y evita que tengas que usar la anestesia general. Esto es, por ejemplo, con un anestésico que se conoce como la bupivacaína pesada. Viene en una ampolleta, que es más pequeña que esto. El anestesiólogo, la de huella, viene en unidosis para que se evite contaminación de una ampolleta para varios pacientes. Viene en unidosis. Toma de aquí y lo inyecta aquí. Esta aguja es metálica, pero tiene un componente de plástico que la une con la jeringa que va a inyectar. Aquí lo vemos. Bueno, volvamos entonces a ver con esta información qué es la que pudo haber pasado. Qué hipótesis plausibles tenemos de lo que pudo haber ocurrido. Y vamos de afuera adentro. Puede ser que cuando el anestesiólogo limpió, digamos, con un antiséptico, ese antiséptico hubiera estado contaminado porque los hay. Hay antisépticos de mala calidad que pueden venir contaminados, sobre todo si se compran del mercado negro. No parece ser el caso, puesto que ese antiséptico se usó para otras cosas dentro de los mismos hospitales, como por ejemplo para poner catéteres, y no sabemos que hayan tenido infecciones de sangre por lo mismo. O sea, parece que es exclusivamente para las anestesias y se usó el mismo antiséptico para otras cosas. Entonces, esa hipótesis parece muy poco probable. ¿Quién va a trabajar esas hipótesis, por cierto? Pues las autoridades de riesgo sanitario, la COFEPRIS, la rama local de la COFEPRIS en el estado de Durango. Y para tratar de deslindar responsabilidades, la Fiscalía del estado de Durango, la Procuraduría del estado de Durango y los titulares del Poder Judicial allí mismo. Porque aquí va a haber que, sin causar pánico, pero se tendrá que decir qué es lo que pasó para que no vuelva a ocurrir, pero también para deslindar algunas responsabilidades. Entonces, no va a ser sencillo el trabajo que van a tener ni las autoridades locales, ni las autoridades de salud, ni las autoridades civiles, judiciales. ¿Qué otra hipótesis podríamos plantear? Que el medicamento haya venido contaminado del fabricante, lo que se llama una contaminación intrínseca. Suena como una hipótesis plausible y de hecho es lo que yo veo más frecuentemente en las redes sociales, que inclusive se dice el fabricante es tal y cuidado porque esta es culpa del fabricante. Pero a ver, ese fabricante fabricó el mismo anestésico para cientos de otros pacientes que se distribuyeron en toda la República Mexicana, es más, en toda América Latina y no sabemos que eso haya ocurrido en ningún otro lugar. No fue así. Y esto es una nota de tranquilidad para los anestesiólogos y los pacientes que se hayan sometido a ese tipo de anestesias en los meses recientes. Esto es algo que estaba circunscrito a uno o dos hospitales de la ciudad de Durango y parece muy poco probable que esto haya sido contaminado del fabricante. El fabricante tendrá que rendir las muestras que tenga de ese lote, pero insisto, eso parece muy poco probable. La autoridad tendrá que agotar esa hipótesis, pero parece muy poco probable. ¿Qué otra cosa? Sí puede haber sido que se haya utilizado el medicamento del mercado negro. Por desgracia, eso no es raro. Se venden muchos medicamentos en el mercado negro sin tener conciencia. A veces administradores, a veces algunas autoridades que llegan a comprar medicamento barato, entre comillas, sin saber que están comprando un peligro. Primero, de que no sirva el medicamento, pero segundo, de que pueda venir adulterado o contaminado. Entonces, esa es una cosa que tendrán que descartar, es una hipótesis. No sé, por ejemplo, cotejas el número de pacientes anestesiados contra las ampolletas que hayan comprado con factura. Y si no cotejan, bueno, pues puede haber ahí algún inicio al menos. Es el tipo de hipótesis que se tendrán que descartar. Esa es una hipótesis que creo que puede ser plausible. ¿Qué otra hipótesis pudiéramos aquí desahogar? Bueno, se me ocurre que la aguja, que la hayan reutilizado esta aguja. Esta aguja es metálica, pero tiene un componente de plástico, como les decía. Esa aguja, puesto que no se puede meter al autoclave, porque se achicharra este componente de plástico. Entonces, a veces, ha ocurrido, por desgracia, no debiera ocurrir, pero ha ocurrido, que por ahorrarse el costo de la aguja desechable la reutilizan. ¿Qué hacen? La remojan, digamos, en un desinfectante, creyendo que eso esteriliza. No esteriliza. De hecho, el desinfectante puede estar contaminado con hongos o con bacterias muy resistentes. Entonces, lo enjuagan, creen que está ya estéril y no lo está. Y entonces, pueden ser reutilizando esas agujas. Eso es algo también que es una hipótesis que tendrá que descartarse las autoridades sanitarias y judiciales. Me parece que en este momento son las principales hipótesis, pero a mí me gusta ir hacia el aspecto de los pacientes. ¿Por qué? Si hay unas hipótesis, se tiene que trabajar para que eso no vuelva a ocurrir. Y para que le demos seguridad al resto de la república de que no es necesario, por ejemplo, inmovilizar otros lotes de bupivacaina. Porque podemos también causar una situación de desabasto en anestesiología, que ya de por sí es importante. No hay demasiadas opciones para esto. Y si no tienen opciones para anestesiar, entonces puede ser que necesitan hacer anestesias generales con más riesgo, en donde el niño también va a nacer dormido, anestesiado. Entonces, podemos también crear una situación de desabasto en anestesiología. Y hay que también tratar de ser muy juiciosos con eso. De por sí, recientemente los anestesiólogos se han quejado, por ejemplo, de que ya no tienen ketamina, por otras situaciones de control de drogas, qué sé yo. Pero, a ver, no debemos causar una crisis en anestesiología. Vamos en orden. Los pacientes, sus familias, el personal de salud, la autoridad. En ese orden que le importan. Primero, los pacientes deben saber que ya la autoridad, hasta donde yo entiendo, ha designado un protocolo de tratamiento. Ya hay un diagnóstico. Un protocolo de tratamiento que se va a seguir en tres lugares diferentes. Seguro social, Secretaría de Salud, ISTE. Para asegurar que sea el mismo tratamiento. No va a ser sencillo hacer el acopio del medicamento. Pero ya se ha trabajado. Entiendo. Con la Secretaría de Salud Federal. La coordinación de los institutos nacionales. Para que prácticamente toda la fetodicina liposomal que haya disponible en este momento en la República, canalizarla a Durango. Porque se va a necesitar en lo que se consigue más. Se van a necesitar meses de tratamiento. Eso, los pacientes deben saber. Ya se hizo, ya se está haciendo, ya hay medicamento disponible. Si hay pacientes afectados, sepan que, independientemente de la seriedad del caso, se les está brindando ya el mejor tratamiento disponible. No vayan a atenderse a otros lugares. No van a recibir el tratamiento apropiado. Eso por el lado de los pacientes. Que tengan esa tranquilidad. Sé que es una situación difícil para pacientes y familias. Para el personal de salud, lo mismo. No va a ser sencillo. Una sola paciente es difícil. Una mujer que tiene un recién nacido y que no puede estar con su recién nacido porque está hospitalizada. Es una situación difícil. Multipliquen eso por 30 y pónganlo en un solo hospital. Y vean la situación a la que se va a enfrentar el personal de salud y la autoridad de salud local. Imagínense ser el neurólogo, el infectólogo de ese hospital. Estamos hablando de un trabajo de 24 horas al día. Hay que ser solidarios con ellos. Tratar de dar una información objetiva. E, insisto, ser solidarios. Los pacientes que sepan que el tratamiento es el adecuado. El personal de salud está intentando recibir a los pacientes lo más pronto posible para iniciar un tratamiento muy temprano. Puesto que esto cuando ya avanza es muy difícil de detener clínicamente. No va a ser sencillo tampoco yendo en orden para la autoridad, para la autoridad sanitaria. La Secretaría de Salud ahí en el estado de Durango. Nadie quisiera un problema como estos. Pero también hay que ser solidarios en este momento con ellos porque van a tener una coordinación muy difícil. Además, se les van a saturar los hospitales de estos pacientes. No va a ser una situación que puedan manejar una o dos semanas. Van a requerirse meses. Al respecto de la autoridad de riesgos sanitarios, la autoridad de la Fiscalía del Estado, la Procuraduría, los titulares del Poder Judicial. También van a tener un trabajo muy difícil porque va a haber muchas denuncias. Mucho trabajo que va a hacer para deslindar responsabilidades. Y va a ser un trabajo agotador seguramente. Seamos solidarios con eso. El propio gobierno estatal que, hasta donde yo entiendo, han brindado los recursos que se van a necesitar. Y creo que en este momento también eso debe brindar una tranquilidad a los pacientes. Hay una, al menos, una orden de que no se pare por recursos. Los medicamentos están fluyendo. Los expertos ya están, neurólogos, neurocirujanos, internistas, infectólogos, personal que se va a requerir. Están ya armados los grupos de trabajo. Hay un protocolo. Y me gustaría, entonces, terminar con eso. Seamos solidarios ante una situación difícil en la tranquilidad de que se está haciendo lo apropiado. El resultado lo tendremos que ver y no va a estar para mañana. Va a tomar semanas, va a tomar meses. Esto va a ser un maratón. Pero quedemos con esa tranquilidad. El manejo que se está dando, a mi parecer, es el apropiado. Y mantengámonos informados de la información oficial de autoridades locales y federales. Muchas gracias.